Hola amigos que tal, gracias por estar aquí en la Jolota Ilustrado, en esta ocasión les voy a compartir un relato que se llama grilletes rotos de la autoridad de Marta Foglia, voy a señalar que aquí al pie de página dice Marta Foglia, nace una argentina nacionalizada mexicana, médica de profesión, escribe cuento, ha estado inscrita en el taller de cuento para avanzados de la Universidad de la Tercera Edad, miembro titular de la Academia Literaria de la Ciudad de México, Asociación Civil. Bien pues precisamente el libro está en la, digo el relato está en la Llama Azul, número 24 de enero a abril de 2022, precisamente una publicación de esta Academia Literaria. El abuelo era herrero y arreglaba molinos, en el rincón del viejo depósito donde tenía sus herramientas estaba siempre encendida la fragua, ese gran vacero le permitía moldear el hierro y aclarar la penumbra atardecida del recinto. En una de las paredes, colgado de un clavo salido de quien sabe qué lugar, escrito en un idioma desconocido, abandonado en el tiempo, está un almanaque con ilustraciones de pinturas famosas. El anciano siempre lo tenía abierto en aquella hoja, ya raída, en la que se destacaba una reproducción de Rembrandt, el molino. Un halo de misterio rodeaba al cuadro atormentado nuevamente inquieta. El padre del pintor y mi abuelo dependían del movimiento del molino, ese reilete al ser azotado por los vientos les daba sustento económico a ambos. El abuelo subía al molino por la vetusta escalera, componía los cerrajes de las aspas delirantes impulsadas por el aire, subaban con abejas gigantes, levantándose para enfrentar los nubarrones siniestros que se cernían sobre la antigua construcción. Le gustaba contemplar desde arriba el paisaje circundante y desafiar al viento. Pensaba que el morino era un soldado que montaba guardia, protegiendo a los habitantes del lugar de extrañas criaturas. Algunos pobladores de la zona decían oír en las cercanías del peñasco, donde se erigía la aceña, sonidos lastimeros, rugidos productos de las razas de objetos, látigos silbando en el aire antes de caer opacamente en su destino de cuerpos maltratados, cadenas rozando las piedras dejando su huella de verdad perdida, olvidada, que hacía recordar los apretados hierros en las muñecas de los despreciados, los sin nombre. En realidad, para otros habitantes, esa situación no era más que habladurías de gente supersticiosa, atormentada por creencias de magia y brujería. El abuelo subió al molino en un intento de componer los engranajes de ese destartalado y emblemático aparato. Ese día, los nubarrones lo rodeaban. Por la poca luz que había, no apoyó bien su pie. La humedad de la madera unida al musgo verde le hicieron perder el equilibrio y caer. Cuentan los lugareños que, en el momento del resbalón, por un instante no se oyeron los sonidos. El abuelo permaneció inmóvil un largo rato. Luego se intensificó el ruido de cadenas al tiempo que el viejo se levantaba tambaleante y empezaba a caminar por el sendero, como si nada hubiera pasado. Al otro día, en el solitario lugar donde esto sucedió, los moradores de la zona encontraron una vieja cadena con los billetes rotos. Bien, pues este es el relato de Marta Foglia, que les compartimos en esta ocasión en la Joto Ilustrado, en nuestra campaña permanente por el acto de la urbana de lectura. Gracias, gracias por comentar, si les agrada también por compartir y todavía más aún si se suscriben, pues bien. La Joto Ilustrado, México, 2024.